¿Qué onda mis queridos Malacatuns? ¿Cómo están? Espero que la neta estén bastante chidos, yo estoy bien y en esta ocasión, pues qué, que estaba desaparecido, que andaba de parrando nada más, pero, bien, ¿no? Y, este, pues en esta ocasión, dos cosas, la primera es de que sí, la película de grandes héroes está bien bonita, y si pueden, véanla, si todavía la cachan en su cine favorito, véanla y entenderán lo de la... ¿A la la la? No, pero está padre. Y la segunda es que el día de hoy les traigo un video que, recién despertando, revisé el celular y vi estas frases y dije, no, es que las tengo que hacer en un video. Sí, en un video. Entonces, por eso, que el día de hoy, jueves de Malacatonche, vengo a entregarles cosas y casos y dichos mexicanos, que solamente, si eres mexicano, vas a entender. Y si no eres mexicano, te doy una breve explicación de lo que significan. ¿Qué pedo? ¿Cuánta gente puede decir qué pedo? O sea, a lo mejor vas a otro país y dices, what fart, o what a fart, pero no lo vas a entender como el punto de, bueno, qué onda, ¿no? Así como, ¿qué pasa? ¿What's up? ¿No? Es como el hecho de llegar con alguien y saludarlo y... ¿Eh? ¿No? O sea, la única de... ¿Eh? ¿Qué pedo? Otra de las palabras que solamente si eres mexicano vas a entender es la palabra, y a lo mejor se escucha muy fuerte, así que, si hay niños en casa, tápenle los oídos. ¿Ya? ¿Culero? Dios mío, hasta no censura el celular. ¿Qué, pero qué es esto? Bueno, pues es cuando alguien se pasa de la raya, cuando alguien se pasa de lanza, cuando alguien, como que, es muy gandalla. Otra de las palabras mexicanas que también sería como un poco difícil explicarlo. Cuando alguien es malo, pero a propósito. A lo mejor en otros países la palabra culero, como creo que en Colombia, significa como un pañal. Algo que te pones en la parte posterior del cuerpo, llámese, en otros países como España, el culo. No aquí en México, bueno, también se le dice, pero es más bien conocido como... Nalgazo, trasero, o... Ya saben. Me vale madres. Así. Cuando alguien quiere decir que le importa poco. Pero si hiciéramos la traducción literal, sería como... It matters, mothers to me. My mothers matters to me. Algo así. Pero no, aquí en México se dice, me vale madres, y significa que, pues, me importa poco. Sí, o sea, a pesar de que, bueno, habría que hacer otro video donde expliquemos acerca del significado de la palabra madre. Así como el verbo chingar, ¿no? Que es, puede ser algo muy bueno, exorbitantemente bueno, o algo realmente malo. Muy, muy malo. Esta ya la dijimos hace rato que es, ¿qué onda? Bueno, ya no se usa porque la gente, hay que decir que como que la gente que de 20 para abajo ya no usa el, ¿qué onda, no? Pero en el tiempo de cuando íbamos a la escuela decíamos, ¿qué onda? O para saludar decías, ¿qué onda? Y no es what wave, o sea, ¿qué onda, no? No, no, sino es como que, ¿qué pasa, qué acontece, qué sucede en tu vida, my friend? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Otra que también es como muy fuerte y la ocupamos a cada rato y la escuchamos más en el transporte público, o si eres un peatón y el conductor del coche que está en alto acaba de invadir tu cebra, tal vez le digas un, ¡no mames! Bueno, pero a lo mejor dices, es una palabra muy fuerte, sí, pero significa que no seas imprudente. No quiere decir en el sentido literal que no mames, no, sino simplemente no seas imprudente. No seas, por favor, ten más cuidado, o no seas tan disperso. Pero, no mames, es difícil tratar de explicar las cosas como con palabras normales cuando no las usas todo el tiempo. Otra palabra diferente que es aguas. Cuando alguien dice aguas, quiere decir cuidado, quiere decir ten atención a lo que estás haciendo. Y esto se remonta a los viejos tiempos de la antigüedad, porque antes cuando no había baños en las casas, tenían que usar unas vacínicas, que son como unas cosas de metal, donde la gente hacía sus necesidades, entonces, pues, lo tiraba a la calle, ¿no? Y antes, abría la puerta o la ventana, según sea el caso, y antes de tirarlo, pues, avisaban que ahí les iba el agua de riñón. Como ahora en los estadios con Ojo de la América. Gracias, pero el agua de riñón, entonces, ¡aguas! Y ya aventaban el agua, mi agüita amarilla. O rojas y comiste betabel o chetos o algo. Cuando dices, estoy crudo. Bueno, creo que todos, en cierta forma, a menos de que vayas a Acapulco a broncearte, estás crudo, digo, estás vivo, estás... Estás no cosido. Pero bueno, si alguien te dice, estoy crudo, y no le entiendes, es porque tal vez no eres mexicano. Significa que tienes resaca, que tienes hangover. Te sientes mal porque la noche anterior tomaste mucho y se te olvidó tomar agua, entonces estás deshidratado. El alcohol lo que hace es una acción que deshidrata el organismo. Entonces, por eso te sientes mal. Necesitas agua, necesitas líquidos o bebidas con electrolitos. Y si no, pues, hay un refresco de manzana con azúcar y sal y ya, fin. Listo. Práctico. Cuando alguien dice, te crees muy, muy... Bueno, es este, ¿cómo es en un sentido literal muy, muy qué? ¿No? Así muy, muy macho, muy, muy apuesto, muy, muy badinerado. ¿No? Pero es como decir, inserta aquí lo que quieras, ¿no? Bueno, no aquí, sino en la frase. Te crees muy, muy y tú ya lo completas. Entonces, es como decir, te crees superior a los demás. Te crees muy, muy. Es un poco explicándolo, pero así funciona. Hay otro y es de mis favoritos porque creo que lo uso todo el tiempo y es cuando digo que está cañón. A lo mejor no lo entiendes, pero sí, cuando alguien dice está cañón es porque es algo que está realmente o impactante o es una situación muy fuerte. Está cañón. Cuando algo dices, es que ese problema está muy difícil. Podrías decir difícil, pero no. ¿Por qué? ¿Por qué hablar con palabras insulsas y banales? ¿Por qué no poder decir está cañón? O en su caso, la que es más fuerte para, no apta para juguetes preescolares, es la de esta cabrón. Que bueno, ya en otra ocasión hablaremos acerca del significado de la palabra cabrón. Eso que ni qué. Es ahí cuando no sabes cómo expresarlo muy bien, pero dices, bueno, te doy la razón. Si alguien te dice, ok, el cielo es azul. Lo ves, es azul. Entonces, es como reiterar lo evidente, lo obvio. Entonces, que agarras y dices, eso que ni qué. Lo estás viendo, lo estás tratando, lo estás escuchando, lo estás sintiéndolo, lo estás viviendo. Di, eso que ni qué. Es como cuando si alguien no estudió y te dice, voy a reprobar, le puedes decir, eso que ni qué. Es como cuando conoces a alguien y sabes que tiene algo especial, pero no sabes cómo expresarlo. Y qué es lo que dices, bueno, es que tiene un no sé qué, 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 qué sé yo. Bonito, así, padre, sensible, dinámico. No sé, inserta aquí cualquier sarta de estupideces que pudiera estar diciendo eso. Que es un no sé qué, 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 qué sé yo. Es algo que no puedes explicar, es algo que no puedes poner en palabras, contextualizar. Entonces, si te es difícil, puedes decir, no sé qué, qué, qué sé yo. O qué, no sé qué, qué, qué sé yo, qué, no sé qué. Y uno de los últimos para este video, porque si les gusta y quieren más, vamos a hacer más y vamos a recabarlos también. Es el de, ¿tienes feria? Bueno, y a lo mejor la canta no sé lo que es una feria. Una feria es este, celebrando al santo patrono del pueblo y echan fuegos artificiales y hacen el pan de agua, creo que le dicen, o el pan de burro. No, aquí el tienes feria es, ¿qué onda? Tienes varo, tienes morlacos, tienes marmaja, tienes pasta, tienes plata, tienes billuyo, tienes luz. No, o sea, tienes dinero. Todas esas palabras anteriores fueron para decir, ¿tienes dinero? O preguntar, ¿tienes dinero? Y oyendo tantas palabras y la gente habla con dos, nada más. ¡Ching! Y bueno, mis queridos malacatuns, hasta aquí el video del día de hoy. Muchísimas gracias por ver, por comentar, por suscribirse, por darle manita arriba si les gustó este video y compartirlo en el muro de Facebook de tus amigos. Porque recuerda que cada vez que haces esto, estás ayudando a que más y más gente conozcan lo que es malacatonche y les sigamos platicando de cosas bonitas y no las agarren en curva cuando les digan, ¿tienes feria? Muchísimas gracias, en especial a toda la gente que me felicitó por mi cumpleaños. Ya es casi un mes después, bueno, no tanto, pero de verdad, un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Y por aquí está apareciendo el dibujo de mi buen amigo Carlos Coaxo, que me lo mandó. Y allá arriba, el del año pasado, que está, bueno, por allá arriba. El de mi querido Ronin George, que también me lo mandó el año pasado. Así que, nos vemos en el próximo video. Que estén bien, pórtense mal, cuídense bien y sonríen, que todavía es gratis y no tiene impuesto y no le dan el gasolinazo todavía. Así que, ahhh. Yo me borro que estén súper bien, esto fue un malacat. Tonche, 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 bye bye. ¡Suscríbete al canal!